Él ha hecho la opción de que el debate, el juicio, se realice mediante la modalidad de juicio por jurados. Nosotros en el mes de marzo tuvimos una reunión, una audiencia preliminar, con la doctora Yrigoyen Testa, que es la jueza que va a presidir el debate. En ese momento se acordó hacer un intervalo, habida cuenta la situación tan crítica de pandemia. En principio para el 7 de septiembre está previsto, antes del 7 de septiembre se volverá a hacer esta audiencia preliminar para depurar pruebas y acordar distintos aspectos del debate. Y eso es el pronóstico que tenemos en cuanto a la realización del juicio. Teniendo en cuenta la gravedad del hecho, y un segundo que se desprende a posteriori del femicidio, ¿le sorprende la elección? Digamos que yo soy muy respetuoso de la estrategia defensista y de la voluntad del imputado. Quizá, no te lo puedo asegurar, no hubiese tomado la misma elección, pero hay dos cuestiones, te vuelvo a decir. La voluntad del imputado, que tiene que ser sagradamente respetada, y la estrategia de la defensa. Obviamente que uno no conoce la estrategia, pero a la luz de los hechos hay sobre abundante prueba. Sí, la fiscalía está totalmente convencida de la autoría material, aparte por las características que estuvo el hecho, que bueno, todos recordamos que luego de tan salvaje ataque, de cuatro disparos, dos de remate en el suelo, testigos, varias pruebas, el separapeta, el imputado, varias horas, la autoría material, es muy posible que no tenga gran controversia. Y quizá la controversia verse sobre otros aspectos, ¿no es cierto? ¿Será el octavo juicio por jurado para usted y esto ya demuestra cierta experiencia en esta temática? Sí, bueno, me ha tocado, especialmente por la temática que estoy a cargo, que es violencia de género, en las modalidades de abuso sexual, la mayoría son cuatro juicios por jurados, y uno en tentativa de femicidio y otro de femicidio, por la temática que tengo, mejor dicho, a cargo junto con el doctor Wendersky, sí, sería el octavo en mi caso. Bueno, la experiencia sí es la que me ha brindado el hecho de encontrarnos con este instituto, que yo valoro muchísimo, Gustavo, entiendo que es importantísimo, te lo digo especialmente por la experiencia que he tenido al culminar los mismos, el contacto que he tenido con el jurado, y es muy reconfortante escucharlos, que se han sentido muy bien de participar en el acto del debate, ¿no es cierto?, en el juicio.